En este video te enseñare a como jugar Minecraft y Roblox en un mismo servidor Primero que nada tendremos que tener el Minecraft 1.20.4 Luego tendremos que irnos al Discord del creador que muy posiblemente lo coloque en la descripción Nos vamos aca donde dice Wildlist Y aca simplemente escribimos nuestro nombre de Minecraft En mi caso seria GabrielNik31 Yo no lo escribo porque basicamente ya me registre Como pueden ver aca yo ya lo he colocado GabrielNik31 Y como pueden ver les aparecerá rapidamente este mensajito de se completo Una vez hecho esto vamos al Minecraft y colocamos esta IP Que tambien la dejare en la descripción o en un comentario fijado Basicamente colocamos esto y ya podriamos entrar Como pueden ver ya estoy aca adentro y aca estan los que basicamente serian de Roblox Ahora por la parte de Roblox necesitaríamos la ultima version Que basicamente se tendria que actualizar solo Hoy cuando lo pruebe no se porque no se me actualizo Y buscariamos el juego llamado, yo ya lo tengo aca Que es basicamente este de por aca que se llama Block Game Crossplay Pero lo podemos buscar aca Block Game Crossplay Le vamos a buscar Y aca apareceria Tendria que decir basicamente tiene que tener esta foto de perfil Y ser del creador Vamos a entrar Y ser del creador Fish Stick 454 Aca simplemente tendriamos que entrar Y ya estaríamos jugando Eso si no se asusten porque cuando entras Como que se laguea muchisimo Pero ya luego anda bastante normal Como pueden ver estoy literalmente en el mismo sitio donde estaba Yo ahora me voy a mover A ver me voy a ir para un sitio ya que se Me voy a poner aca de esta manera Me voy a conectar Y como pueden ver Aca estoy En mi version de Minecraft Y en mi version de Roblox Por ahora Esto esta No se Esta recien creado No se cuanto tiempo lleva Creo que lleva dos meses Pero por ahora En Minecraft A los de Roblox Los vamos a ver como un estandarte pequeñito Como pueden ver Y en Roblox Los vamos a ver con skins aleatorias No va a ser con mi skin Capaz que en un futuro Van a poder extraer la skin que tiene Y vamos a poder verlos mejor Las características Voy a empezar con la de Roblox Las características Podemos donar Como todos los juegos de Roblox Y podemos comprar el Barra Fly Que es básicamente para poder volar Como pueden ver Ahí son unos 100 Roblox Robux De estos Colisiones Ah ok Acá podemos desactivar Las colisiones Que la verdad No se porque querríamos hacer eso ¿Puedo atravesar esto? No No puedo atravesar jugadores Podemos hacer eso Y con el Como es esto Con Apretando dos veces la W Podemos correr Básicamente Es la única movilidad Que tenemos en Roblox Por ahora Al menos por ahora Acá solo podemos correr Y andar Y saltar Y no podemos hacer Más nada En Minecraft Podemos básicamente Colocar No sé Que tipo de bloques Porque hay bloques Que no se pueden Como este de acá Como pueden ver Ahí abajo Me está apareciendo A ver Podemos poner Barra Blocks Ok ok Acá me dicen Básicamente Estos son los bloques Que vamos a poder Utilizar Que son estos Está bien que lo tengamos acá Y así no nos complicamos Agarrando cualquier cosa Parece que estoy No sé Hackeando Y quitando los bloques Y acá Básicamente Podemos Construir Yo que sé Voy a hacer Una carita Bueno Aquel ya se fue Pero como pueden ver Coloco un bloque Y se coloca Hay un poquito De lag Pero bueno Es prácticamente Nulo Todavía que se puede Hacer esto Como para Estar Quejándose Hay que decir Que el servidor Se reinicia Todos los días Según su página De Roblox Dice que todos los días Se reinicia Y si pueden ver Acá mismo Tenemos el chat Que los que son de Roblox Aparecen con rojo Roblox Y los normales Este Aparecemos Tipo Bueno Los normales Los de Minecraft Aparecemos simplemente Como algo Tipo Simplemente Nuestro nombre Como pueden ver ahí Acá en Roblox Es básicamente lo mismo Para la inversa Bueno De hecho no El chat aparece Como si todos Fuéramos del mismo juego Y también se puede aparecer También podemos jugar En Bedrock Tipo Minecraft Bedrock Pero ese si que No lo he probado Y no te sabría decir Como es Pero intuyo que Simplemente poniendo La misma IP Y listo Esperen un momento Lo voy a intentar Para entrar en Bedrock Básicamente tenemos que poner Esta IP Y este puerto Y tendríamos que poder entrar A ver voy a ver Porque esto sinceramente No lo he probado ahora A ver Ok Básicamente me apareció El mismo cartel Que me apareció En Java La primera vez Que intenté Entrar Que es básicamente Que no estoy Con la whitelist Se ve que acá Tengo un nombre Diferente No me lo puedo creer Si me llamo Igual No acá me llamo GabrielNic31 Con una G mayúscula Bueno muchachos Básicamente Para entrar en Bedrock Es básicamente Poniendo Ese IP Ese puerto Y básicamente Todo lo mismo Solo que tenemos que Registrar nuestro nombre De Bedrock No sirve el de Java Pero bueno Básicamente Eso es todo Si les gustó Pueden suscribirse Donde está apareciendo El logo de mi canal Y del otro lado Está apareciendo Un increíble video Que les recomiendo Totalmente Si tienen algo para decir Lo pueden dejar En los comentarios Entonces Adiós Adiós Bye bye